Música Hola Lucy Lover, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Lucía Blanco Oficial Como podéis ver, hoy estamos presentando el vídeo Marcos y yo Porque en el vídeo anterior, el zombie se llevó a Lucía Así que Marcos y yo, vamos a intentar salvarla O sea que sí, Marcos Bueno, antes de comenzar con el vídeo, recordad que tenéis que Suscribiros, darle a like y activar la campanita Así que nada, si queréis saber qué es lo que pasa con Lucía y si logramos salvarla Quedaros con nosotros, dentro vídeo Música Bueno chicos, para intentar salvar a Lucía, Marcos ha cogido su pedazo de pistola de Fortnite Y vamos a intentar, a ver si la podemos salvar Hemos descubierto que el zombie se ha ido a la caravana, ¿a que sí? O sea, tiene cautiva a Lucía en la caravana La tiene secuestrada Así que vamos a ir con mucho cuidado sin que el zombie se dé cuenta Yo primero porque yo tengo la arma Venga, tú me defiendes a mí también Con cuidado, ¿eh? ¿Ves bien? Sí Tienes que ir despacito, ¿vale? Si yo veo algo extraño te aviso, ¿vale? Mira, la ventana Ay, la ventana está abierta, la ventana está abierta, chicos Ven, ven, ven Marcos Tienes que estar muy atento, ¿vale? Tienes que estar todo el tiempo mirando Ahí cae, creo que estoy viendo a Lucía Espera, espera, ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ay, Lucía Lucía, no te muevas aquí Yo te voy a salvar Quédate ahí, quédate ahí Ay, hay que la tiene el zombie Marcos, tengo una idea Mira Tú abri y llena No, tú escóndate aquí ¿Vale? Para que el zombie se piense que nos hemos decidido Ven, ven, ven Escóndate aquí, agáchate Venga Escóndate aquí, Marcos Así Una cosa, ¿vale? Importante Si el zombie sale Tú no puedes hacer nada, ¿vale? Que no te vean y que no se dé cuenta que tú estás aquí, ¿vale? Vale Y cuando el zombie salga Nosotros vamos a entrar en la caravana, ¿vale? Vale Primero, lo más importante de todo es salvar a Lucía, ¿vale? Luego nos encargaremos del zombie Venga Escóndate ahí en la esquina, la esquina Que no te vea, que no te vea Así Yo voy a abrir la puerta y me voy a esconder detrás de la puerta Marcos, es importante, no te muevas, ¿eh? Me voy a quedar aquí agachada Marcos, no te muevas, que no te vea Importante que no te vea, ¿eh? Ay, 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 aquí estoy aquí, aquí estoy aquí Marcos, entra, 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 corre Lucía, no haga ruido, no haga ruido Tierra, tierra Importante salvar a Lucía Lucía, ¿estás bien? Sí, sí, sí Espérate, espérate, espérate Está ahí, está ahí Lucía no nos ve Marcos, importante Lucía Lucía y Marcos y yo Chicos, tenemos que lograr llegar a la casa, ¿vale? Sin que el zombie nos vea Entonces, primero Marcos, tendrás que salir tú e intentar bloquear o dejar caos al zombie, ¿vale? Venga, pero con mucho cuidado, ¿eh? Espérate que yo te voy a proteger un segundo ¿Estás preparado, Marcos? Sí, sí, sí Marcos, con mucho cuidado, ¿eh? Siempre estoy preparado Marcos, con cuidado, ¿eh? Con cuidado Ven, ven, ven Que no te vea, que no te vea Voy a estar seguro de la casita Mira, no, mira, está ahí, está ahí, está ahí, Marcos, está ahí Está ahí Con cuidado, yo voy detrás de ti, Marcos, yo voy detrás de ti Lucía, entra en la casa, entra ahí Marcos, esperen, esperen Cuidado, esco Le has hecho daño, le has hecho daño Con cuidado, con cuidado, Marcos Bien, 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 bien ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dale, dale la cabeza! ¡Cógele! ¡Cógele la pistola, corre! ¡Cógele la pistola! ¡Despérale, disparale! ¡Despérate, yep, depréate que ven! ¡Despérate, yep! ¡Corre, corre! ¡Entra por la casa! ¡Mira! ¡Que se queda ahí, que se queda ahí! ¡No! ¡Vamos por fuera que nos sigamos! ¡Vamos a alguien! Mira, 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 que viene por allí Mira, mira, que viene por allí Lucía, ¿estás bien? Sí ¿No te ha hecho nada? No ¿Qué te ha dicho? ¿Qué es lo que quiere? Que tiene hambre Pero si Marco le ha dado en su canal un video que ha hecho él de comer Y le tiene la barriga ¿Y todavía sigue teniendo hambre? Sí Pues Lucía, es como yo le he dicho en el canal de Marco, ¿vale? Que lo hemos dicho en el video del canal de Marco Sí Y es que como hemos descubierto que el zombie tiene hambre Creo que tenemos que trazar un plan para darle muchísimo de comer Y que ya se pueda ir Y que nos deje tranquilos, ¿a que sí? Sí Marco, ¿tú crees que eso es una idea? ¿Qué? Que estaba el zombie ahí No está, ahí no hay nada A ver Míralo, míralo Mira, mira, aquí está, aquí está ¿Qué está Lucía? Quiere a Lucía A ver, a ver, espérate Espérate, espérate, espérate Mira, mira, que se va para allá Se va para allá, mira, mira Por la puerta, por la puerta Marco, cuidado, cuidado Volveré por Lucía Ay, Lucía Lucía ha dicho volvería por Lucía Sí, ¿por qué conmigo? Bueno, no sé ¿Tú tienes comida en tu cuarto? Yo sí Pues por eso quiero contigo Porque tienes comida en tu cuarto Oye, Lucía ¿Qué te pasa? Que a lo mejor Como yo le he pegado Y que era Lucía A lo mejor que era la revancha Y por eso... ¡Ay, no sé, Lucía! ¡Quédate, quédate! ¡Ah! ¡La pistola! Chicos, si os gusta que grabe vídeos del zombie Quiero que reventéis el botón de like Y muy importante Tienes que estar suscrito a este canal No te pierdas el próximo vídeo del zombie ¡Mando! ¡Ja, mae! ¡Ya, mae! ¡Si!